8 de mayo de 2021 en el canal de la estanca de Alcañiz. Desgraciadamente esto es lo que ocurre día tras día en este tipo de canal sin que nadie tome ninguna medida ni haga nada por salvarle la vida a estos pobres animales. Luego los cazadores son unos malos pero llevo una hora caminando junto a él acompañándole a una salida. Por fin hemos llegado al final de la salida de la estanca. Encontramos una salida en la que vemos que el corzo intenta salir pero la corriente del agua se le lleva hasta la rejilla del final. Como podéis comprobar estas salidas yo creo que realmente no hacen nada. ¡Hala arriba! ¡Hala arriba! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Spira que paso al otro lado! ¡Espera! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! Pobre Dios Ya ves Se ha tirado el canal Pobre Dios